Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara. Yo soy Jaime García, el cronoclismo, y hoy vamos a hablar, por supuesto, de Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Básicamente la vida internetil, la vida en internet de Commander ha sido interrumpida totalmente por Commander Legends Baldur's Gate, ¿vale? Ahora mismo nos habla de otra cosa, por eso tenéis este vídeo tan prontito, porque ya dentro de una semana ya es tarde, dentro de una semana ya todo el mundo sabe cuáles son las mejores cartas. Aparte, bueno, no está nada mal que salga ahora este vídeo porque hay presentaciones también este fin de semana, y así la gente puede también hacerse un poco una idea de lo que está abriendo, o al menos lo que es mi opinión de cuáles son las mejores cartas del set. Incluyo tanto el set de Draft como los mazos de Commander, ¿vale? De Commander Legends son todas, de entre las cartas nuevas en principio, no incluyo reprints, aunque hay en el top alguna excepción, pero cuando la mencione, mencionaré el por qué se hace esa excepción. Lo que no quiero hacer una excepción es con el brindis con vosotros, quiero recuperar la tradición que no falte en ningún vídeo, maldita sea esto es Drinks of Alara. Quiero brindar con vosotros, con Iron Man, Iron Man brinda con nosotros, por Commander Legends, Baldur's Gate, por las cartas nuevas. Espero que habéis brindado conmigo, malditos. Si quieres apoyar el canal y el contenido que se hace aquí sobre Commander, recuerda seguirnos, suscribirte, darle un like y dejar un comentario, y por favor compartir con tus amigos YouTube y su algoritmo. Necesita que el vídeo tenga movimiento para interpretar que le gusta a la gente y seguir recomendándolo. Esas acciones son fundamentales para la propia vida del canal. Planteate ser miembro de nuestro Patreon, una comunidad en la cual vas a ver todo el contenido de Drinks of Alara antes que el resto del mundo, vas a disfrutar de contenido exclusivo, acceso directo a nuestros pensamientos a través de los chats exclusivos que tenemos en Discord, donde solo están los Patreons y nosotros, por supuesto, y además estarías colaborando de forma directa a la supervivencia del canal. También puedes comprar en tienda Itaka utilizando nuestro código de descuento. Recuerda que solo hay uno al mes y es solo un uso cada mes. Compra tus accesorios, tus cartas de Magic, caja de sobre con un 3% de descuento y además ayudas al canal. Se hacen envíos internacionales. Y también somos creadores en Alterslips, un sitio donde puedes comprar skins para tus cartas, para personalizarla y que queden súper chulas, pues también tenemos un código para que te hagan un descuento. Tenéis enlace en la descripción de los vídeos. De hecho, de todo lo que he mencionado, tenéis enlace en la descripción de los vídeos. En el puesto número 10, y es la primera de la que vamos a hablar, son las tierras de Battle Bond. Comienzo el top excepcionándome a mí mismo, poniendo esta excepción, porque aunque son un reprint, me ha parecido un reprint muy importante, muy necesario en el formato y sobre todo me gusta recalcarlo y estoy súper contento de que la hayan sacado porque me parece que es el camino a seguir del formato Commander. Un buen ejemplo de lo que debería ser crear cartas que puedan hacerlo más accesible y aprovechar su vertiente multijugador para hacer que no se disparen de precio porque se jueguen en formatos tradicionales o de construido de 60 cartas. Y esto es lo que pasa con las tierras de Battle Bond. Son tierras que te agregan mana de dos colores diferentes, pero entran enderezadas si tienes dos o más oponentes. Esto las hace perfectas para jugar Commander y hace que sea un pequeño nicho de cartas que solo valen para los jugadores de Commander y entonces necesitamos que se reimpriman para que no sean súper, súper caras. Y así las bases de mana pueden ser mejores por menos dinero. Entonces es la única excepción de carta que es antigua, pero me parece de lo mejorcito que ha salido en Commander Legends porque era súper necesario que desde Battle Bond, que no... La verdad que salieron unas poquitas en el anterior Commander Legends, pero ahora han salido todas las que faltaban. La carta en el puesto número 9 es Legion Loyalty, un encantamiento por 8 manás, un encantamiento blanco que dice las criaturas que controlas tienen Myriad y la habilidad de Myriad lo que sucede es que cuando una criatura con Myriad ataca por cada oponente, además del jugador defensor, se crea un token que es una copia de esa criatura que está girada y atacando a ese jugador o Planeswalker que controle y los tokens se exilian al final del combate. Me gusta porque es un finisher blanco, es un finisher blanco brutal. Es verdad que cuesta 8 manás y además necesita un estado de mesa previo un poco fuerte para que haga un efecto definitivo, pero por eso está en el puesto número 9 y no está más alto. Sin embargo, me encanta ver cartas que por sí solas justifican este efecto en Commander, que dice joder, si vas a pagar 8 manás, más te vale que te gane la partida. Bueno, pues para los mazos agro, que les cuesta mucho la verdad cerrar partidas de Commander, pues tienen como esta herramienta nueva y además en color blanco, que es un color bastante agro, con capacidad de ser agro desde luego, porque también tenemos cartas de stacks en blanco evidentemente. No es que sea lo único que lo caracteriza su capacidad de ser agro, pero me encanta ver Legion Loyalty porque es una arma más, aparte de las que ya había, pero no me parecían tan, 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 tan definitivas, ¿vale? Como quizá este Legion Loyalty que sí que te puede dar la partida de una manera bastante evidente, sobre todo porque ni siquiera distingue entre tokens. Es cualquier criatura que controla, todas tienen mirias y entonces ese ataque va a ser un ataque brutal porque se va a reproducir por cada oponente, ¿vale? Así que aquí está Legion Loyalty en ese número 9. En el puesto número 8 tenemos Displacer Kitten, es una criatura 2-2, gato bestia, por 4 manás, con una ilustración un poco inquietante, que dice siempre que juegues un hechizo que no sea de criatura, exilia hasta una criatura, o sea, hasta un permanente que no sea tierra objetivo que controlas y luego regrésalo al campo de batalla bajo el control de su propietario. Es súper polivalente, es por eso que esta carta es tan buena, para empezar hace su efecto por jugar cualquier hechizo que no sea criatura, entonces no es tampoco un coste súper concreto que tengas que hacerlo, sino que puedes utilizar este efecto de blinqueo jugando otras cosas que te hacen falta o como, ¿sabes? O sea, no hace falta que gastes un coste específico en eso, sino que estás jugando cualquier otra cosa, yo que sé, un ponder, y se activa el Displacer Kitten. Entonces, puedes jugarlo como respuesta a lo que te dé la gana, o puedes jugarlo sencillamente para hacer una cadena de blinqueos y sacar ventaja de lo que estés blinqueando, ¿vale? Entonces, mola mucho. Hombre, cuesta 4 manás, tampoco es que salga gratis, pero sin duda esta carta es de las chulas de la colección. Está muy, muy, muy bien, y pues nada, ahí está en ese top 8, en ese puesto 8, este Displacer Kitten. En el puesto número 7 tenemos a Jan Jansen Chaos Crafter, es una criatura por 3 manás, de los colores Mardu, rojo, blanco y negro, un artífice gnomo, 3-3, con prisa, que girándolo, sacrificando una criatura artefacto, creas dos tokens de tesoro, y tiene otra habilidad por la cual, girándolo y sacrificando un artefacto que no sea criatura, creas dos tokens de constructo 1-1 artefacto. ¿Por qué está aquí? Pues porque es un comandante que tiene combo bastante sencillo, ¿no? O algunas, bastantes formas de combar bastante fácil. Es una carta poderosa, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando aquí, y por un coste bastante reducido, como es solo 3 manás, y tiene prisa, con lo cual, en cuanto él entre en el campo, ya puede empezar a pirulear y hacer lo que quieras. De todas formas, consideremos en este puesto número 7, no solo a Jan Jansen, sino a todos los comandantes que hayan salido que tienen combo o no, o muchas cartas que han salido en Commander Legends que tienen combo. En concreto, los combos de Jan Jansen, voy a dejar enlace en la descripción de este vídeo para que podáis ver cuál es la interacción, cuál es el combo de este señor, para que no os quedéis con la duda, que no quería reproducirlo aquí en el vídeo, pero nada, en la descripción del vídeo de YouTube os voy a dejar el enlace a combo de Jan Jansen, que no es el único, tiene como 3-4 o incluso muchísimos más, pero os dejo un enlace representativo de su capacidad de combo, ¿vale? En el puesto número 6 están Battle Angels of Tear, es una criatura ángel caballero 4-4 por 4 manás, que vuela y tiene miriad, y dice, cuando los Battle Angels of Tears hacen daño de combate a un jugador, roba una carta si ese jugador tiene más cartas en mano que cualquier otro jugador, luego crea una ficha de tesoro si ese jugador controla más tierras que cualquier otro jugador, y gana 3 vidas si ese jugador tiene más vida que cualquier otro jugador. ¿Qué pasa? La gracia del Battle Angels of Tear, aparte de ser una criatura bastante decente, siendo 4-4, vuela y miriad por 4 manás, está bien, la gracia que tiene es que con el miriad vas a atacar a todos, entonces esta habilidad no vas a tener que ir ajustando, por así decirlo, intentar acertar al jugador concreto para sacar su efecto, sino que su efecto va a ser casi casualidad, ¿vale? Va a ser por accidente sin que tú lo estés buscando, porque el Battle Angels of Tears va a atacar a todos, ¿vale? Va a atacar a uno y luego se van a crear tokens que están atacando a los demás, entonces los tokens tienen su misma habilidad porque es una copia del Battle Angels of Tears, entonces cuando peguen a, hagan daño de combate a ese jugador, pues si tiene más vida, gana vida, si tiene más cartas, roba cartas, y si tiene más tierras, pues pones ficha de tesoro, con lo cual no solo te da poder agresivo, sino que además te da ese value, ¿vale? ese mana, esas cartas, esa vida, que bueno, lo de la vida, pues no, pero bueno, no pasa nada, está bien, está bien, pero entonces me parece una carta como súper completa, creo que, vamos, te voy a decir que se va a jugar, igual no, evidentemente es para mazo muy concreto, o sea, es tribal de ángeles, yo lo jugaría segurísimo, y si juegas agro en general, te puede venir súper bien, la verdad, porque este recurso ofensivo contra todos, pues viene súper, súper bien, y si encima en el proceso te va dando cartas, tesoro y vidas, pues mucho mejor. En el número 5 encontramos Deep Gnome Terramancer, una criatura hechicero gnomo, por dos manás, 2-2, que tiene destello, y dice cuando una o más tierra entre al campo de batalla bajo el control de un oponente, sin haber sido jugadas, puedes buscar en tu biblioteca una carta de llanura y ponerla en el campo de batalla girada, luego baraja. Haz esto solo una vez cada turno, ¿vale? Incluso con esto último, esta carta mola un montón. Para empezar, por supuesto, estamos hablando de rampeo en color blanco, aunque ahora últimamente se han puesto bastante las pilas, y no es que estemos tan, tan, tan escasos como hace un año y medio, dos años, o por supuesto mucho antes, pero esta carta mola un montón por ese efecto repetitivo que tiene, de que una vez, para empezar, lo juegas con flash, para pillar, pues bueno, ese ni siquiera desprevenido, porque es que lo de bajar tierra, pues es una cosa totalmente normal, pero intenta ajustarlo para pillarlo cuando alguien ha fecheado una tierra, y por tanto va a entrar una tierra sin que haya sido jugada, o cualquier efecto de este tipo de buscar tierra y ponerla en juego de los oponentes, y te va a buscar a ti una llanura, que por cierto, no tiene por qué ser una llanura básica, sino que el Deep Gnome Terramancer te puede buscar un trioma, o te puede buscar cualquier tierra que tenga el subtipo llanura, ¿vale? Con lo cual, esto lo hace todavía mejor, entra girada, es verdad, y solo lo puede hacer una vez por turno, es verdad, pero aún así, el hecho de que pueda hacerlo una vez esté el Deep Gnome Terramancer en juego, cuando los oponentes hagan esto, pues tú una vez cada turno vas a poder buscarte una llanura, entonces no está nada mal, por eso se ha ganado este puesto en el top del número 5, Deep Gnome Terramancer, la verdad, a mí me mola bastante. Puesto número 4 para Aboleth Spawn, una de las cartas de las que más se está hablando de la colección, por 3 manás, un Fish Horror por 2-3, con Destello y Ward 2, no sabemos por qué lo del Ward, siempre que una criatura entrando al campo de batalla bajo el control de un oponente causa una habilidad disparada de esa criatura, bueno, que se dispare, puedes copiar esa habilidad y puedes elegir nuevos objetivos para la copia, naturalmente es muy poderoso, inicialmente la vas a jugar con el Flash para aprovechar el efecto de alguna criatura que te interese, y luego sigue haciendo su efecto con el paso del tiempo, es de esas cartas que se quedan, y no está limitado solo al turno en que ha entrado, que podría tener cierto sentido viendo que tiene destello, pero no, él se queda ahí y hasta que te lo maten va a estar copiando los efectos de entrar al campo de batalla de las criaturas de tus oponentes, lo va a estar copiando y lo va a ir aprovechando tú, lleva la protección incorporada, impresa en la propia carta, que es ese Ward 2, con lo cual le hace una carta súper completa y bastante buena, y por eso se ha ganado el puesto en este top, no sé en qué precio acabará esta carta, pero está bien fuertecita, la verdad, bien fuertecita, viene naturalmente en el mazo preconstruido de horrores, porque es un pescado horror, así que si soy de los que se van a comprar ese mazo, pues a ver que os vais a encontrar también esta carta, bastante buena de Commander Legends, Baldur's Gate, ha venido bastante chicha en los mazos preconstruidos, la verdad, no vamos a mentir. Posición número 3 para Black Market Connections, encantamiento negro por tres manás, al principio de tu fase principal precombate, elige una o más de estos siguientes efectos, el primero, crea una ficha de tesoro y pierde una vida, el segundo, roba una carta y pierde dos vidas, y el tercero, creas una ficha 3-2, que es de todos los tipos de criatura, y pierdes tres vidas. Siempre se ha dicho en Magic, las vidas son un recurso, es verdad que el Black Market Connections, si eres muy avaricioso y lo quieres todo, te va a hacer pagar en total 6 vidas, que quizá empieza a picar a partir de que lo pagues una segunda vez, si ya te quitas 12 vidas, estamos empezando a hablar de una cantidad de vida muy importante, pero si solo quieres tesoros y cartas, por ejemplo, que son recursos súper valiosos, pues bueno, serían tres vidas, que lo puedes aguantar perfectamente 3-4 turnos, quizá sin que pueda ser relevante, si va a ser, pero no va a ser quizá definitivo, y quizá tú has encontrado los recursos suficientes que estabas buscando de maná y de carta, como para tener una situación mucho mejor en la partida, que por tres manás, la verdad es que merece la pena, por eso Black Market Connections, es de las cartas, yo creo que de las mejores de la ampliación, viene en el deck preconstruido de Party Time, quizá por ese último de que pone token de todos los tipos, porque tiene Changeling, cambia formas, y para juntar el grupo de Party viene bien, pero aún así realmente esta carta viene súper bien en todos los demás mazos, además a un coste de maná realmente reducido con esos tres manás solo, puede ser muy chulo, y encima ni siquiera, bueno, elige uno o más, así que te obliga a elegir al menos uno, con lo cual al menos vas a tener que perder una vida, en eso se parece a la arena pirexiana, con la que todo el mundo está comparando esta carta, pero esta es de las fuertecitas, sí señor, puesto número 3 para Black Market Connections. Bueno, llegamos al número 2, entramos en la zona crítica, las dos mejores cartas, en mi opinión, de Commander Legends Battle for Baldur's Gate, en la posición número 2 tenemos Wild Magic Surge, por dos manás rojos, un instantáneo que dice, destruye el permanente objetivo que controla un oponente, su controlador revela cartas del top de su biblioteca, hasta que revela un permanente que comparte un tipo con la carta que has destruido, y pone esa carta en el campo de batalla, y el resto en el fondo de su biblioteca, en un orden aleatorio. Me parece súper, súper, súper bueno este efecto en rojo, debido a la escasez que tiene, hasta ahora la carta que se spameaba en los mazos para tener este efecto, era el Chaos Warp, y esta carta juega a ser un Chaos Warp, mejor en el maná, y peor en el efecto que hace a tu oponente, porque casi no puede fallar. Si le destruye a una criatura, va a mostrar carta hasta que enseñe a otra criatura, y la va a poner en juego. Pero aún así tú has salvado la situación, que es lo que estás buscando con este Wild Magic Surge. Para mí, esa contra, ese defecto que tiene hacia el oponente, compensa el hecho de haberle destruido lo que tú querías destruirle, que era lo que te estaba amenazando en ese momento, y que era lo que estaba fastidiando. Luego lo que él baje, no lo va a poder controlar, porque va a ser casi semi-aleatorio, porque tiene que compartir un tipo. Si le destruye a un encantamiento, va a bajar otro encantamiento. Si le destruye a una tierra, va a bajar otra tierra. Pero pensad, por ejemplo, que le destruye un Cabal Coffers. Da igual qué tierra se encuentre de la biblioteca, que creo que a ti te merecía la pena destruir ese Cabal Coffers. Imagínate destruir una cuna de Gaia, que bueno, evidentemente se juega poco, ¿vale? Por precio, por precio. Pero hablamos de que está destruyendo lo que tú quieres destruir, y luego él muestra en la biblioteca y va a bajar otro permanente, pero eso es raro que consiga algo mejor. Quizá en criatura podría suceder que le destruya a una criatura molesta y él se baje el mayor pino que tiene en su mazo. Pero bueno, eso también es Commander, ¿no? Es que yo qué sé. También jugamos para que sucedan esas situaciones tan chorras. Entonces, Wild Magic Surge me parece de las mejores cartas de la ampliación, porque rojo necesitaba esta alternativa a Chaos Warp, que era la carta que todos spameábamos como locos cuando jugábamos rojo. Y ahora tenemos un recurso más a velocidad instantáneo y por dos. Y en el puesto número uno, sorpresa, sorpresaza, la carta que todos estáis echando en falta, que haya salido en este top, y para mí la mejor carta de la ampliación, es Archivist of Ogma, por dos manás, un clérigo mediano, Halfling, sí, ¿no? Un clérigo, gente pequeña, 2-2 con destello, que dice siempre que un oponente busque en su biblioteca, gana una vida y roba una carta. Ahí queda. Sí, volvemos, tenemos otra de estas cartas de Don't Feed the Fish, ¿no? Tipo Ristic Study, tipo Smodering Tide, tipo Mystic Remora, que es una carta molesta, que mientras siga en el campo de batalla, su propietario no tiene prácticamente que hacer nada. Y por cosas que suceden en la partida, que la gente quiere hacer de forma normal, como es buscar en la biblioteca, pues para fechear, para encontrar cualquier otra cosa, ya te digo, sobre todo tierra, en los primeros turnos de la partida, pero luego va cualquier otra cosa, ¿no? Tutores, mejores o peores, o para poner cartas en el cementerio, en fin, un montón de situaciones, el archivist of Ogma, pues te va a dar carta, ¿vale? Castigando esos comportamientos, pasa que tal y como está redactada, no hace distinciones, entonces va a darte carta porque un oponente utilice un tutor, que porque un oponente se busque una tierra básica y la ponga en juego girada, entonces es un poco... está un poco desbalanceada esta carta, en ese sentido, claro, por eso es tan buena, evidentemente, o sea, es que claro, cuando una carta está balanced, no suele alcanzar el precio que está alcanzando esta carta, es cosa un pelín de lógica, podría valer dinero, pero no tanto, igual valdría 4 euros, 5, si fuese una carta, pues te da valor, pero tampoco está tan rota, esta tiene pinta de estar rota, sobre todo es que valiendo 2 manás, entra con destello, y que... pues juega Removile, no vale, pues ya gastamos Removile en todo, básicamente, ya llena el mazo de Removile, o sea, llénalo, porque es que no... ya no saben qué destruir, el archivista Fogma se va a jugar, se va a jugar muchísimo, lo vamos a ver, y conforme la gente se dé cuenta de que meterlo, si juegas blanco, meterlo no te cuesta nada, y te da muchísimo, porque es que por 2 manás, entra con flash, fíjate, si valiera 2 manás blanco, hasta molestaría un poquito más, un poquito, pero valiendo un incolor y un blanco, lo metes en el deck, y ya está, entonces conforme la gente se vaya dando cuenta de, pues es que esto lo puedo meter, es que esto lo puedo meter, no, pues meto el archivista Fogma, hostia, pues lo meto, se convertirá cada vez en más habitual, y habitual, y habitual de las mesas, así que nada, darle la bienvenida, y si no le saludáis vosotros, os va a saludar él, porque os lo vais a encontrar seguro, archivista Fogma, la mejor carta para Commander, sin duda la más poderosa, de Commander Legends, batalla por Baldur's Gate, y hasta aquí, este top 10, de cartas, de Commander Legends, batalla por Baldur's Gate, decidme por favor en los comentarios, que os ha parecido, si creéis que ha faltado alguna carta, que perfectamente puede suceder, o comentadme básicamente, lo que queráis, o quizá alguna pensabais que no era tan poderosa, oye Jaime, pues no, pues sobre todo quizá, la número 2, que hay quien la vea, pues no, pues que esto es malísimo, ahí me gusta, como efecto para el rojo, y nada, recordaros, que deis like, por favor, dejéis comentario, compartid con los amigos, que a YouTube le encanta, todo esto para recomendar el vídeo, y nada, muchísima suerte, en las presentaciones, de este fin de semana, las siguientes, si creo que también hay presentaciones, el siguiente fin de semana, pues tenéis también, muchísima suerte, que abráis, todo lo que queráis, y sobre todo, que las partidas sean muy divertidas, os recomiendo jugar, draft de Commander Legends, al menos en el primer Commander Legends, fue súper divertido, de verdad que fue una experiencia maravillosa, y creo que, si ya supieron hacerlo bien, en el primer Commander Legends, en este segundo, creo que podrían repetir éxito, así que os animo, a jugar draft, de Commander, en Commander Legends, batalla por Baldur's Gate, nada más por aquí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!